Con un sueño de jarilla que se nos gana en el alma Viene llegando de lejos por tesuelo en la distancia Por tesuelo en la distancia Lara, 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 lara Lara, 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 lara Copla por copla la vida se hace costumbre en la zamba Nos cambia duende por vino y la siesta es una llama Y la siesta es una llama Don Ricardo es un guitarra que pañuelo en su distancia Su memoria es vino blanco desde Amancaya, mi patio Desde Amancaya, mi patio Cuánta vida chueco molla, suquita de mi chaya Yo lo recuerdo en cerveza desde Olivares a Vargas Yo quiero decir gritando que hago de amigos mi canto Y ya me gané el recuerdo y los sueños se hacen llanto Echar penas al olvido Como que no tengo ganas Me va ganando la copla un pedacito del alma Lulo Sánchez, tu cerveza es una espuma en mi chaya Me moja como un amigo que juega a no decir nada Que juega a no decir nada Si una vez sienten mis coplas y no estoy para contarlas Hagan llamita en sus brazas con un tinto en la distancia Con un tinto en la distancia Ceremonial de los mollas Hagan comidas bailando Y ofrecer a los amigos con luz de pancito blanco Yo quiero decir gritando que hago de amigos mi canto Y ya me gané el recuerdo y los sueños se hacen llanto Y ya me gané el recuerdo y los sueños se hacen llanto Y ya me gané el recuerdo y los sueños se hacen llanto